Bien, estoy con Julio Bárbaro, que no necesita presentación. ¿Cristina Kirchner es hoy el peronismo? No, pero es un brazo importante del poder, en nombre del peronismo. Yo insisto en un tema que me parece central. El último perón es el del abrazo con Balvin. Y se ha tomado mucho de la crítica de la guerrilla a Perón. Y entonces los derechos humanos, no porque no estén violados, sino porque se toma como ideológico. Perón era reformista, estaban los revolucionarios. El peronismo tendría que ser hoy el que nos llevara a Uruguay. Ese Uruguay que vimos donde va uno con un cartel del otro partido y es ovacionado. Pero nosotros tenemos la posibilidad de ser Chile, donde la concentración económica lleva a este estallido. O ser Bolivia, donde no son capaces de salir de la fractura. Porque Evo, yo lo mencioné como positivo muchas veces, después intenta eternizarse, viene el golpe. Digo, pero nosotros no logramos ser, si fuéramos el perónismo seríamos Uruguay. Digo, no por Perón, por Perón, por Balvin, por Frondizi, por Ilia, por un contexto de sociedad que había llegado a pacificar. Y hoy estamos en un callejón sin salida. Ahora, el último que planteó la salida de la grieta fue Roberto Araña. No pudo. No quiso. No pudo, no pudo, no pudo, no pudo, no quiso. ¿Cómo que no quiso? Bueno, porque la salida de la grieta era una elección donde estaba Massa, Pichetto, Uruguay. Eso era la salida. La salida de la grieta no es una persona. Es decir, yo voté a Alberto porque era una ampliación de Cristina y le pido a Alberto que asuma el poder y a Cristina que sea capaz de ayudar a que salgamos de esta crisis. De esta crisis sale solo si hay grandeza. Yo había votado a Macri y tenía un grupo de amplitud política con Federico Pinedo. Nos rejaron a Pinedo, a mí, a todos. Vino Durán Barber y dijo a la guerra. Y lo de la guerra, entonces, cada uno que viene y plantea el conflicto, Joaquín, nos lleva a una decadencia mayor. Yo lo escuchaba recién a Laura. Desde ahí, desde esa concesión de la justicia no hay salida. ¿Por qué? Porque los que entendemos política sabemos que la corrupción ampliada abarca a los dos partidos. No es que de allá estaban los corruptos y acá no hay nada. Ahora, los que sabemos del poder, sabemos cómo el poder económico es fruto de la corrupción. Y en el fondo, no es la corrupción lo que destruye a la Argentina. Es la impotencia de tener un solo proyecto y un solo destino. Son más brutos que ladrones. De los dos lados. Ahora, ¿crees que Alberto Fernández va a ser un gobierno de Alberto Fernández? ¿Querés? Quiero, pero no sé. Digo, aposté a Alberto, lo voté y voy a seguir apostando a él. Ahora está muy difícil. También está difícil. ¿Pero por qué está difícil? Porque tomamos como decisión las conjeturas. Entonces, damos por nombrados ministros que nadie nombró. Cuando él asuma, yo creo que él tiene capacidad y autoridad para gobernar. Ahora, tiene que ampliar. Si es el kirchnerismo no hay salida. Porque el kirchnerismo no es capaz de contener ni siquiera al peronismo, a los gobernadores y a los sindicalistas. Acá necesitamos a alguien. Yo digo siempre, somos Borges y Dicépolo. Ellos no se pudieron saludar. Nosotros tendríamos que hacer una síntesis. Hincho con esto porque es profundamente así. No somos capaces de hacer un solo proyecto de sociedad. Macri es un fracaso, pero a toda orquesta. Cuando te quieren explicar qué, digamos, lo que lograron. Lo que planteaba Alonso, estamos en Cristina de nuevo porque Macri no pegó una al arco. No descubrió dónde estaba la cancha. Porque si no, con toda esta historia, los votos por qué vienen. Y vienen porque también somos un país donde la ruta le hizo un Estado y el peaje es una casilla privada. Digo, la corrupción tiene la dimensión de los cuadernos o de los graduados que roban con los bancos y las privatizadas. Entonces son distintos modelos. Pero la corrupción es la idea de Colonia. España, cuando sale de la dictadura de Franco, tiene un rey y un Felipe que invaden el mundo con sus empresas. ¿Qué van a buscar? Extender. Nosotros tenemos a Cavallo, Dromi y Menem que le venden las... Que no hay nación, te vuelven Colonia. Yo insisto, tengo 77 años, me crié en un país con 4% de pobre. Solo vi caídos en la calle cuando viajé a Nueva York. Y Buenos Aires era una ciudad mucho más rica que Madrid y que Roma. Y eso, ¿cuánto hace? 45 años. No 70 como con trampa, dice Macri. Digo, porque yo me peleé con él, lo discutí. Dicen cualquier cosa, porque 70 tienen la inflación, no la miseria. La miseria, si querés, empieza con Celestino Rodrigo. La dictadura la lleva al mango, pone una financiera en cada esquina. Si ganan es de ellos y perdemos de todo. Es así. Y después, necesitamos grandeza. Yo a Alberto le pido grandeza y a Cristina también. Yo no la hubiera votado. Imaginás que ella tiene la injerencia que se dice que tiene en la conformación del gabinete, en las líneas fundamentales del gobierno. Hoy no imagino nada porque estamos haciendo conjeturas y puedo pasar un papelón. Porque después Alberto agarra el poder y yo quedamos todos como... Yo la vi hoy en la justicia, digo, no me gustó. Tampoco me había gustado lo de la justicia en algún momento. Si uno tiene... Yo escribí sobre esto, yo los conocí a Néstor y a Cristina y sé cómo era, pero no es para entrar en ese debate. Que Néstor tenía una concepción de que el poder tenía que ver con la riqueza. Sí, esto es así, está fuera de discusión. Los cuadernos están fuera de discusión. Presos políticos no hay. Ahora, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Y acá... Si entonces no nos hacemos... Yo lo veo a Zafaroni cuando dice que hay que intervenir la justicia de Jujuy. ¿Este tipo sabe que vamos a la guerra civil? Y del otro lado me mandan a la Lora Zanata que dice la culpa del peronismo y del Papa. Muchachos, ¿saben que nos llevaron a la guerra? Ya me llevaron en el 73 a la guerra. Y estamos discutiendo el número de muertos como si fuera un dogma. Ahora, o ganamos los pacificadores, esos que expulsaron Durán Barbi y Marquitos Peña, y que también expulsaron... La Cámpora es un fantasma. Ahora, la Cámpora tendría que ser capaz de cambiar su imagen. ¿O no? Así es. Ellos tendrían que decir, no somos el fantasma, somos la política. Pero lo de Macri ha sido atroz. Yo que lo voté, que lo defendí, ha sido horrible. Cuando Dujovne dijo lo bueno de Cristina es que no endeudó. Y pidió 40 mil... Desde las PASO a la elección se fueron 22 mil millones de dólares. O sea, que Macri viene, abre la puerta para llevarse los dólares y la cierra. Y en proceso, ¿cuántos cayeron? ¿Cuántos empleos? ¿Cuántos negocios? ¿Cuántas industrias? O sea, entonces, que estos tipos me hagan lo que me hace Alonso Díaz. No, verá, además de eso, tenés cuatro años de haber hundido el país. Con lo cual, ese argumento que te servía para ganar, no te sirvió para gobernar. Y por el contrario, devolvió al poder aquel que viniste para derrotar. Yo digo en serio, o los cuerdos nos imponemos, y creo que estamos... O algunos que escriben en el mismo diario que escribimos yo, que plantean la... Si la cosa es que el otro es enemigo, el destino es la decadencia. O alguien hace la síntesis y dice, bueno, muchachos, con la justicia hasta acá sí, hasta acá no. Pero bueno, en eso el poder ejecutivo no se puede meter. No, se tiene que meter ejecutivo. Se tiene que meter los jueces y hacernos cada uno de su agujero responsable de sus actos. Más bien que no lo tiene que hacer ejecutivo. Pero tenemos que hacer una sociedad entre todos. Joaquín, somos una sociedad enferma de odios. El odio llega al lugar de... Es cierto, es cierto. Digamos, entonces, yo lo escuchaba a Mariano Castezco, hay una entrevista de Fontevecchia. Cuando vos ves el pensamiento de los tipos en serio, de los pensadores, aquellos que... Te das cuenta que hay un ciclo de la historia que se inicia en la caída del muro y se agota ahora. Y que hay un nivel de concentración económica donde la democracia no existe. Y entonces, yo ayer leo en Clarín a Borestein, donde me cuenta cómo la Rete y Santilli me venden los espacios verdes. Y lo dice Borestein. Y yo me agarro la cabeza y digo, este es el que ganó la capital, que es lo más culto de la sociedad argentina. Porque después te dicen que el tema es la matanza. Lo dice Borestein, que no tiene nada que ver con el peronismo. Porque te duele que estén gobernando, te venden la pureza, te venden las plazas, te venden el tiro federal. Y todo eso en alianza con un peronismo donde vos y yo, lo sabemos, hay un acuerdo de unos y otros. Y en ese acuerdo todo sigue y pasa. En ese acuerdo están los gobernadores. ¿Vos te imaginás hoy a los gobernadores conforme con lo que está pasando? Yo hablé con más de uno. Están disconformes. Pero esperan, porque tampoco tenemos... A mí no me gustó Puebla, y eso lo firmo. Cuando me traen a los... El grupo a Puebla. Eso me pareció un error fundamental. No me gustó, se lo dije a Alberto, que defender a Lula contra Bolsonaro. Claro, los países hermanos tienen el gobierno que tienen. Y que lo elige la sociedad. Exacto. Entonces yo en eso no me tengo que meter. Entonces, historia... Digo esto apoyando a Alberto y aclarando. Yo le pido a Macri que se corra y deje que el no peronismo, radicalismo más todo eso, tenga una dirigencia lúcida. Porque se necesita el no peronismo. Y yo le digo a Cristina y Alberto, si con el caos que fue Macri sacó el 40%, es porque el miedo que pone el cristinismo, que es un poco anti-meronismo, pero mucho anti-campo y compañía. Si estamos como en una batalla, entre dos frentes, es que si no ganan los, digamos, el ala mansa de los dos lados, los dialoguistas, chocamos. ¿Vos crees que, porque a propósito de eso, te quería hacer una pregunta. Porque hay un temor en muchos sectores sociales de que vuelva la persecución. La persecución, sea el escrache, sea el insulto, sea causas judiciales inventadas, ya sea a críticos del gobierno, a periodistas, a opositores. ¿Vos crees que ese clima puede volver? No, no. Digamos, cuando me dicen volveremos, digo, muchachos, paren, porque no hay donde volver. El gobierno anterior tampoco nos dio Macri. No, no le creo a Alberto en eso. Yo me senté con Alberto y, digamos, si Alberto fue a, habló en el Malva, con el grupo Clarín, o sea, Alberto no es eso. Entonces creo que ese paso hay que defenderlo. Hay una entrevista de Alberto con Beatriz Arlo, que es la amplitud. Yo creo que Alberto es amplio. Creo que tenemos que derrotar a los halcones de los dos lados. Los halcones de Macri, que son los cuatro bobos estos que lo van a acompañar en la casita de Olivo, que no sé para qué, como si tuviera futuro, y los halcones de Cristina, que son los tipos que te dicen venganza, justicia, o se axican los duros y se agrandan los dialoguistas y hacemos un país y trascendemos. Alberto tiene la posibilidad de trascender convocando a la paz y desaparecer siguiendo la pelea. Entonces, él tiene que dejar de ser Cristina, tiene que ser capaz, y Cristina tiene que, yo lo voté a él, no sé si lo hubiera votado a ella, Macri te obligaba a no votarlo, pero digo, le pido a Cristina que sea vice y a Alberto que sea presidente, y a los dos que sean capaces de entender que la crisis es grave y que tenemos que buscar un encuentro. En serio, lo de Uruguay me da una envidia absoluta. Sí, señor. Me da una envidia. Esa, con eso no se hace en 10 días, eso se hace con una dirigencia, como Mujica, que siendo guerrillero fue tan democrático que pudo gobernar los años que gobernó ese frente. Esa transformación no la tenemos nosotros, no la tuvimos, no tenemos gente que haya hecho ese proceso. Y un centro derecha con un sanguinete, con tipos que son admirables de los dos lados, y que conviven y que se respetan, que sueñen con ser estadistas, Joaquín. Estamos invadidos por operadores y, digamos, empleados. La pelea, yo a veces digo, como militante político que soy, que hoy las ideas son un decorado de los negocios. O sea, es tan fuerte la pasión de los negocios, el poder de los negocios, que los que tenemos ideas los decoramos. Déjame que te haga una última pregunta, porque no quiero dejarte de hacer esta pregunta. En ese cuadro, ¿cómo ves el papel que debe jugar Sergio Massa? Sergio jugó un buen papel, porque además, si alguna vez nos sentamos vos y yo a hablar, como Sergio tenía un diálogo con María Eugenia Vidal, que podía haber dado a otro país, y el espacio del medio también. O sea, Sergio tuvo de bueno que intentó el espacio del medio, y si Mauricio, en lugar de tener la estupidez, es capaz de hacer el gesto en serio, de darle a María Eugenia la candidatura. Yo lo veo bien a Sergio y creo que lo que tenemos que construir son personas que no sean obedientes. La política está más allá del aljahuete y del enemigo crónico. Está en el apoyo crítico. Yo digo, lo voté a Macri y ahora voté a Alberto. Lo apoyo y lo que no me gusta se lo digo. Ese es el camino. Otro no hay, Joaquín. Gracias, Julio. Gracias. Una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!